Y esta mañana Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlanepantla, rindió el informe de resultados en el marco de los primeros 100 días de su gobierno, en el que destacó los logros que se han alcanzado para consolidar un Tlanepantla seguro, dinámico, productivo, igualitario y sustentable en el que se garantice una mejor calidad de vida para las familias. Ante el secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Némer Álvarez, quien asistió en representación del gobernador Alfredo del Mazo Maza, así como de la secretaria de Desarrollo Social Alejandra del Moral Vela, comisionada regional número 19, el alcalde señaló que las primeras acciones que se han consolidado en este municipio es el arranque del trabajo que se prevé realizar en estos tres años de administración. Aseguro que Tlanepantla es un municipio que tiene rumbo y tiene estrategia con ejes marcados, seguirán trazando la ruta para que en el primer año se pueda terminar de rescatar y consolidar una ciudad con nueva imagen, mejor infraestructura y mayor seguridad. Quien estuvo arropado en todo momento, el presidente municipal por diputados federales y locales, expresidentes municipales, alcaldes de municipios y alcaldías aledañas y por los integrantes del cuerpo edilicio. Al agradecer a cada uno de los sectores que conforman la sociedad Tlanepantlense, el presidente municipal afirmó que son un gobierno que tiene democracia, pluralidad y la inclusión de la participación por ello se trabaja en torno a lo que les interesa, como lo es el bienestar de la ciudadanía, asegurando que su compromiso es seguir trabajando para todas y para todos, tras reconocer el desempeño, dinamismo y responsabilidad de los integrantes del Cabildo, a quienes agradeció su voluntad y disposición para dialogar y que los programas y políticas públicas se puedan instrumentar. Marco Antonio Rodríguez detalló cada una de las acciones que se han ejecutado para beneficio de la población, resaltando que en seguridad pública se dotó a la corporación policíaca de 172 nuevas patrullas, uniformes, equipamiento de protección personal, se sumaron 50 nuevos elementos, se autorizó un aumento salarial a quienes velan por la seguridad de los ciudadanos y se consolidó con ello también la policía intermunicipal con Nicolás Romero, Atizapanes Zaragoza y Cuadrila Nizcali para dignificar el cuerpo también de bomberos y protección civil. Se les entregaron nueve unidades para garantizar una atención rápida y eficiente, esto allá en Tlalepantla como parte de lo que fue la rendición de cuentas de los primeros 100 días del gobierno de Marco Antonio Rodríguez Surtado. Hemos hecho un acuerdo de trabajo y ahora lo vamos a compartir con los consejos de participación o las autoridades auxiliares recientemente electas para fortalecer todas las tareas. por eso ustedes ven el equipamiento, también nuevamente pensamos que para hacer un buen servicio tenemos que equiparnos y por eso los camiones compactos y recolectores de basura para dar un mejor servicio a las comunidades. también el cambio de luminarias de más de 10 mil en estos meses y un tema importante el balizamiento y la imagen. Yo soy un apasionado de buscar ver algo digno, algo bonito y no sé qué les parezcan las macetas, las plantas que estamos poniendo en la plaza pero le quiero dar una imagen diferente. Tenemos que buscar dignificar el espacio donde la ciudadanía nos permite estar estos meses de servicio. Acabamos de hacer algo que creo que vale la pena destacar e inédito. Venimos de Nicolás Romero agradeciéndole al presidente de su anfitrionía y presentamos hoy ya las unidades de la Policía Intermunicipal. Un trabajo que se ha venido coordinando de meses atrás y que la voluntad política de la presidenta Carla Fiesco, de Pedro Rodríguez y de Armando Navarrete y de su servidor buscamos a como dé lugar combatir la grave delincuencia y los delitos de antiimpacto que hay en nuestras zonas limítrofes. Como es el robo de transporte, como es el robo a trausente, como es el robo a transporte de carga, como es el robo de vehículos, como es el robo a negocios y casas. Hoy presentamos ya las unidades que llaman la cromática Policía Intermunicipal y los comisarios de cada municipio tendrán la obligación de trabajar cuantas veces sea necesario en la inteligencia y en hacer los operativos y los trabajos. Pronto nos verán, porque así fue el acuerdo y que yo lo destaco con mis amigos presidentes, de ir a las zonas limítrofes para poder anunciarle a la ciudadanía de nuestros municipios, que es la Policía Intermunicipal, con una finalidad de dar la atención y dar una mejor percepción de algo que nos interesa, como son las unidades de seguridad pública, pero también los elementos que son parte de... Y de igual manera, las cámaras de biovigilancia, todo lo que es inteligencia y todo lo que tiene que ver con tecnología lo vamos a compartir. Nuestros E4 se van a conectar y los vamos a conectar con el gobierno del Estado, los E4 de Catepec y de Toluca. Y de igual manera, platicando con Margarita, ya hay un convenio que nos anunciaba el Secretario General de Gobierno con la Ciudad de México para podernos conectar, porque también con Margarita Saldaña el convenio es de buscar que la seguridad de Azcapotzalco y Tlanepantla se vea blindada. Y también tiene que ver con iluminación, con calles reparadas, con imagen urbana y así como nuestro presidente de Catepec, Fernando Vilchis, que también hemos firmado convenio y con Azcapotzalco. Estamos trabajando fuertemente. Y al finalizar este informe, obtuvimos algunas reacciones de algunos invitados especiales a este informe allá en Tlanepantla. Y aquí algunos actores políticos que nos dieron su impresión de este informe. Obviamente muestra también el trabajo, el compromiso que tiene Toni con todos los de Tlanepantla y pues eso es muy padre, ¿no? Y la verdad agradecida yo como presidenta, que menciona la importancia de la colaboración intermunicipal que estamos teniendo en materia de seguridad pública. Bastante, pues hoy arrancamos con presentar las patrullas, bueno, el parque vehicular y bueno, pues ya estaremos viendo todos esos rondines que son importantes en esos 20 puntos donde limitamos entre ambos. Es un buen informe sobre las actividades que ha desarrollado Marco Antonio. Yo creo que es muy motivante ver todas las acciones que ha ejercido. Como ya todos sabemos, es una amplia de experiencia, ha sabido hacia dónde va, bien lo señaló. Es un municipio que va con rumbo, va creciendo. Para todos los alcaldes sabemos que nuestro tema es atacar la seguridad y creo que la firma del convenio que acabamos obviamente de ratificar con esta segunda sesión que tuvimos, pues creo que vamos avanzando en el tema de seguridad. Nosotros en Atsapá hemos tenido buenos resultados y creo que el hecho de compartir experiencias en los municipios, no es más en el tema de seguridad, nos va a servir en muchos otros aspectos de compartir experiencias. Viene ya el tema también del carril reversible, como bien lo señaló el alcalde. En fin, es sumar esfuerzos para tratar obviamente de dar mejores resultados, ¿no? Conoce la tierra, conoce a su gente y que estos son los primeros 100 días. Yo creo que tendremos grandes noticias en los próximos meses. Pues la verdad es que es sorprendente lo de Toni, no me extraña porque la experiencia que tiene, la capacidad de poderse enlazar con los demás gobiernos vecinos como Atsapá, Nicolás Romero, Iscali y Azcapotzalco, pues es increíble para poder hacer este tema de seguridad que tanto nos preocupa a todos. Lo felicito enormemente y bueno, pues su experiencia habla.